Estamos aquí, miren, tarde pero sin sueño, escuchando los carvin, ya quedaron tarde pero sin sueño, echándole ganas Mucha fidelidad en el sonido, calidad de material, me gusta bastante Suena muy padrote, fíjense que el medio, estoy retirado de la mezcladora, pero no puedo abrirla al medio Pero suena muy padrote el medio, el lato ni se diga, a ver si se alcanza a escuchar ahí, verdad Pero yo creo que si, acá está sonando bien, no está muy fuerte, nada más lo que queremos es que realmente se escuche como debe de ser Así es como luce por la parte de adentro, chavos, ahí la gente y los amigos que andan buscando, pues más que nada unos medios sabrosos Ahí están los carvin, aquí les muestro el modelo, nuevamente para que usted lo cheque, usted lo mire Y pues ya sabrá, ¿no? Suena bien, la verdad me gusta, suena bonito, para lo que es medio medio Te avientan la parte de abajo, este, lo que estoy mirando, bueno lo que miramos ya cuando ahorita que reparamos el crossover En la parte de abajo, en la quince es un bajo, medio y alto, entonces es este, full range en tres vías, ¿no? En este caso, ¿verdad? Está, está trabajando muy padrote, está trabajando bonito, no es un cajón pesado Es un cajón, pues este, presentable, ¿verdad? Tiene mucha, mucha presencia Y pues más que nada, ligerito y lo que más buscamos, pues más que nada, la calidad en el sonido, ¿no? Entonces, pues ahí está, chavos, así más o menos como se vería con su mallita ¿Verdad? Quitamos su malla en este caso Para que usted lo mire Y vea como viene por la parte de adentro Y checamos de este lado Todo, como se pueden dar cuenta, todo con textura Pues de aquí ya es noche, chavos, ya es noche, la verdad Y andamos pegándole todavía, gracias a Dios Y pues con muchísimo gusto, acuérdense que Tenemos material a la venta, embobinados al estilo México 909-380-2553 Es mi número de celular Directamente con el Abel Pérez, ¿sale? Pásesela bonito, chao Pásesela bonito, señor, señora Donde quiera que se encuentre, que Dios me los bendiga Ya saben, deseándoles lo mejor de De la vida y del mismo mundo Gracias, gracias, gracias A la gente que nos comparte, a la gente que nos da un like Para que la bandita sepa Que andamos chambeando Y la gente que gusta, darnos, traernos su trabajito Pues de antemano, gracias, ¿no? Y los amigos que ya hemos platicado Que hemos cotorreado Muchísimas gracias Súper agradecido con ustedes Arriba de los hambores ¡Sale, chavos! Gracias, gracias A todos y cada uno de ustedes La gente que siempre nos mantiene Una actitud padrota Una actitud positiva, señores Gracias, gracias, gracias Nos vemos hasta la próxima de la serie Una travesura más Con el Abel Pérez y Tocha Lavanda Acuérdense, mi número de celular 909-380-2553 Saludos para mi compadre Lobo Donde quiera que se encuentre Gracias, compadre Que Dios me lo bendiga Y que Dios le dé mucho, pero mucho, pero mucho más Gracias, gracias, gracias Hasta la próxima de la serie Gracias Gracias